Bajo el lema Derechos Humanos, Solución y Paz, los familiares de los presos y refugiados vascos han encabezado la manifestación, seguidos de los principales líderes políticos y sociales de Iparralde. Detrás, miles de ciudadanos. Han pedido que se respeten los derechos de los presos y la implicación de los gobiernos en el proceso de paz. El gobierno de los gobiernos en el proceso de paz, los gobiernos en el proceso de paz. Políticos de todas las formaciones, UNP, el Partido Nacionalista Vasco de Iparralde, parlamentarios socialistas, representantes aversales y miembros de diferentes fuerzas políticas de izquierdas, también representantes de Goalde. Petición para que se siga con la ruta marcada en la conferencia de Ayete. El número 2 o el número 3 de estos accords decía justamente que se quiera que los gobiernos abrir las negociaciones, abrir las discursos y que efectivamente se fasse respetar todo simplemente la ley en un primer tiempo, es decir, el rapprochamiento de los prisonniers. Hoy, el proceso es bloqueo porque el acto 2 de este proceso, es que los Estados franceses y españoles vean bien recibir y entienden, pero no se resta en el primer tiempo que recibir a los expertos internacionales. La marcha ha finalizado con una gran fiesta en el muelle de Shao.